Para mí, es que en realidad ustedes ya decidieron si yo les caigo bien o les caigo mal. Y posiblemente también ya decidieron si la charla que voy a dar ahora les va a agregar algún tipo de valor o no. Digo esto porque los humanos, apenas en fracciones de segundos, tomamos este tipo de decisiones sin darnos cuenta. Es decir, del momento que yo entré caminando al escenario, a este escenario, y ustedes analizando un poco mi lenguaje corporal, mi manera de caminar, mi manera de gesticular, con toda esa información ya se formaron sin quererlo a un juicio inconsciente, es decir, les caigo bien o les caigo mal, es decir, les simpatizo o no les simpatizo. Este concepto lo explica muy bien un conocido experto en lenguaje corporal que se llama Mark Bowden, algunos lo conocerán, y él explica que hay una parte de nuestro cerebro reptiliano que está justo por encima de la nuca, que es el encargado de tomar este tipo de decisiones en fracciones de segundos. Y hay una razón muy clara de ser de esto, que es que ancestralmente el homo sapiens necesitaba tomar una decisión muy rápida respecto de si se acercaba a alguien o no, o si al contrario debía alejarse por miedo que le den un puñetazo, o que le saquen la comida, o que pongan en riesgo su grupo familiar. Esta propiedad ancestral se mantuvo hasta el día de hoy, y es por eso que tomamos este tipo de juicios tan rápidos. La buena noticia es que también podemos actuar sobre esos millones de señales que componen nuestro lenguaje corporal, y por lo tanto podemos modificar la percepción que la audiencia tiene de nosotros, si los modificamos en función de los gustos, de las preferencias y de las características de las personas que tenemos adelante. Lo que quiero decir con esto es que si yo hubiera llegado a este escenario, quizás con una zapatilla, con un polo y con un corte de pelo a lo mejor más moderno, a lo mejor simpatice más con un grupo de quienes están aquí presentes más joven. Mientras que si yo hubiera llegado con un traje perfecto de una marca de primera línea, quizás logre empatizar mejor con un grupo de ejecutivos del sector financiero, por decir cualquier cosa. Y esto que vale para las personas, también vale para los negocios. Esa primera impresión que los usuarios tienen de un negocio, de una empresa, muy posiblemente coincida seis meses después con la primera imagen que se formaron. Entonces piensen en sus sitios web, piensen en sus aplicaciones, piensen en la vidriera de su comercio, si es que la tienen, y traten de pensar cuál es esa primera impresión que los usuarios al conocernos se llevan de su negocio. Este es el primer punto que quiero hacer en la charla, la importancia de la primera impresión, pero también del hecho de que esa primera impresión se puede trabajar y se puede diseñar. Vamos a hablar entonces del diseño de la experiencia y voy a continuar con lo que sigue del diseño de la experiencia, que no es la primera impresión, sino todo lo que sigue. Y para entrar en el tema, los invito a reflexionar sobre esta pregunta que está aquí atrás. ¿Cómo nos trasladábamos hace 10, 15 años atrás para movernos por la ciudad? En ese momento, hace 15 años, para movernos posiblemente cogiéramos un taxi, teníamos que salir a la calle, hacer señas para que un taxi se detuviera, indicarle nuestro destino, pagarle el efectivo. Si era de noche o si llovía, la misión prácticamente imposible. Hoy en día esa experiencia cambió radicalmente. Hoy en día abrimos una aplicación, tocamos dos o tres instrucciones, vemos la disponibilidad del taxi de acuerdo a nuestra ubicación, esperamos a que llegue, nos subimos y ni hablar de todas las propiedades adicionales que hoy en día tiene viajar en Uber, por ejemplo, como son la transparencia de precios, el saber qué autos vamos a tomar, qué personas nos vamos a pasar a buscar, qué auto, con qué patente, cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al destino y al final de todo podemos calificar incluso cómo nos resultó la experiencia. Esto mismo ha sucedido en los últimos años con un montón de industrias, con un montón de experiencias. Sucedió en la manera como escuchamos música, sucedió en la manera como vemos películas, en la manera como nos ubicamos en la ciudad, en la manera como compramos y en la medida en la forma como hacemos turismo. Ahora, el punto central de esto que les quiero transmitir es que en realidad, en todos estos casos, la innovación no fue solo tecnológica, lo que cambió en todos estos casos fue la reinvención de la experiencia, lo que cambió fue la experiencia y la experiencia se diseña. Esa experiencia, cuando la acotamos al plano digital, que es lo que vengo a hablar hoy, voy a empezar a hablar de diseño de la experiencia como sinónimo de UX, que es el término como comúnmente se la conoce en el plano digital. Diseñar una experiencia, parte del análisis, y ese proceso de diseño debe responder a cinco preguntas fundamentales. La primera y más importante es cuestionarnos de qué experiencia participa nuestro producto o servicio. Y es muy común, aunque parezca algo básico, caer en errores de definición de este tipo y definir nuestra empresa en función del producto que vendemos o del servicio que ofrecemos. Y puede llegar a ser un error fatal este, que de hecho fue el que le sucedió a Kodak, por ejemplo, que pensó que estaba en la industria del papel film, cuando en realidad estaba en la industria de los recuerdos. Entonces, en la medida en que sobrevino una mejora tecnológica, se quedó sin mercado porque ya el papel film no servía para nada. La segunda pregunta es entender qué esperan o qué necesitan mis usuarios. La tercera es la que veníamos hablando de cómo es la primera impresión que ofrezco. Luego, cómo mejoro, cómo puedo ampliar esa experiencia y cómo puedo sorprender al usuario. Estas son las cinco preguntas que en el proceso de diseño de experiencias se suele abordar y que la universidad tiene que tener en cuenta. Vamos a ver ahora dónde estamos hoy, dónde está Latinoamérica en esto del diseño de la experiencia. Obviamente sabemos que hay empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que son número uno en esto, Disney, ahí todos lo sabemos, dónde estamos en Latinoamérica. Y para poder responder a esta pregunta, les voy a compartir un framework que, a partir de la experiencia nuestra de Nodus, hemos trabajado con, diría, 70 de los top retailers de la región, ayudándolos a mejorar la experiencia de usuario. Es el modelo que nos permite comprender mejor los distintos niveles en la madurez de la práctica de UX dentro de una organización. Y los invito a que piensen cada una de sus empresas en qué estadios se ubican, haciendo el autoanálisis. El primer estadio en el proceso de desarrollo de UX dentro de una organización, le vamos a llamar sin intención. Se da cuando dentro de una organización las cosas en materia de UX simplemente suceden. No hay una intención clara de la dirección de un equipo de incorporar al usuario en el proceso de diseño de productos o de servicios, por ejemplo. Las cosas simplemente se dan naturalmente. No es que no esté presente, porque siempre ve la experiencia para bien o para mal, pero no se invoca la voz del usuario de manera proactiva en un proceso formal. Y las barreras que hay para salir de este estadio son, por un lado, el desconocimiento, o la organización desconoce que hay técnicas que se pueden incorporar para escuchar la voz del usuario e incorporarla y traducirla a la organización, o bien el rechazo. Está el gran mito de que la UX es cuestión de las Apple, de las Google, de los Amazon del mundo, y en mi organización es local, que puede ser de mayor o menor tamaño, no es aplicable cuando en realidad no es así. Cuando salimos de este estadio, sucede algo que es que, de no haber intención, aparece el tema de UX, pero aparece primero en el plano discursivo. en el plano discursivo significa que se empiezan a escuchar frases del estilo, bueno, mi organización escucha la voz del usuario, nosotros somos customer centric, nosotros escuchamos el feedback de nuestros clientes, aparece en el plano discursivo, pero en realidad nunca nadie vio al usuario interactuar con el producto o servicio en tiempo real, en el momento. Entonces, es todo teórico lo que sucede, es decir, tenemos presente al usuario, pero desde el punto de vista de quienes diseñan productos o servicios es lo que creen acerca del usuario. Por eso que se llama autorreferencial. En ningún momento, nunca nadie escuchó a un usuario, nunca nadie vio a un usuario interactuar con el producto o servicio. Y las principales barreras que hay para crecer hacia el siguiente estadio tienen que ver con límite de presupuesto, típico, no hay plata para hacer pruebas con usuarios, no hay tiempo para hacer pruebas con usuarios, o no tenemos las personas idóneas, o no tenemos la capacidad operativa suficiente para hacerlo. Y cuando logramos superar estas barreras, pasamos al tercer estadio, que es curioso cuando se da que emerge la figura del experto. Aparece alguien dentro de la organización, puede ser el hijo del dueño, puede ser un sobrino, puede ser alguien que emerge, que hizo un curso, que emerge dentro del equipo y que dice, bueno, empecemos a hacer pruebas con usuarios, empecemos a escucharlo, y trae técnicas. Lo que se incorpora en este estadio son las técnicas. Alguien dice, vayamos al call center a escuchar las conversaciones que tienen los ejecutivos de venta con otros clientes, entonces empieza a aparecer la voz del usuario, sutilmente, dentro de la organización, y se lo empieza a tener más en cuenta. El problema de este estadio, las barreras de este estadio, es que no hay un proceso formal, es decir, está el experto en algún lugar de la organización, pero no está muy claro en qué momento interviene, de qué manera interviene, entonces es difícil que sea efectivo, y por otro lado es difícil profundizarlo, porque se hace una prueba aislada, se generan muy buenos resultados, pero se carece de las herramientas para poder abordar el tema de la experiencia de usuario de manera integral, y por lo tanto no se expande a otros equipos, está todo en cabeza del famoso experto, que antes era el niño de IT, ahora es el especialista en UX, que emerge de algún lugar dentro de la organización. Y el cuarto estadio, el experto se consolida y empieza a generarse un equipo de UX, esto es muy común, lo he visto muchísimas veces en empresas de consumo masivo, ni hablar de que surge a lo mejor la célula de UX, el equipo de UX, suele ser transversal a toda la organización, muchas veces comparte, digamos, responsabilidad sobre distintas unidades de negocio, pero está centralizado, la gran novedad de este estadio es que al menos hay un proceso en el cual este equipo interviene, si se va a lanzar un nuevo producto o si se pretende mejorar una plataforma existente, interviene este equipo de alguna manera, trayendo técnicas, trayendo know-how e intentando alcanzar resultados, que justamente acá el problema es la escalabilidad, que al estar todo centralizado y dependiendo de un equipo, es difícil que escale a otros ámbitos de la organización, a otros productos o servicios, queda todo centralizado en un solo equipo. Y ya en el último estadio, perdón, aquí sucede en este estadio algo muy particular, que es que como está centralizado, en realidad no hay un abordaje de toda la organización hacia el tema de la UX, que si ocurre esto que este caricaturista, no sé si lo conocen, Tom Fishburne, es muy bueno, en cuestiones de marketing, representa tan bien, que es el caso de una persona, un usuario, que hizo una compra a través de un sitio, que le aparece el pedido despachado, pero que nunca le llegó y se contacta a través de la web con un representante de ventas de la empresa. Entonces le dice, no me llegó el pedido y dice que ya está despachado. Y el representante le dice, bueno, puede ser un problema con nuestro equipo de web. Bueno, no, puede ser un problema con nuestro equipo técnico, o en realidad de fulfillment, o quizás está fallando el equipo de inventario, o el equipo de payment. Bueno, le termina diciendo, la realidad es que como no puedo acceder a sus sistemas, bueno, no hay forma de saber dónde está el problema. Y el cliente le dice, pero ¿no son todos su mismo equipo? Y el otro le dice, no, bueno, yo en realidad solo me encargo de brindar una excelente atención al cliente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque está desconectado, está centralizado y no logra generar impacto este abordaje del UX. Ya en el último modelo sí se da esta distribución, esta descentralización. Está en el plano discursivo, está en las técnicas, están las herramientas, están los procesos y aparece algo que es fundamental que es vinculación con el negocio. Empieza a ser percibido, sobre todo por parte del directorio, la UX como una disciplina estratégica que puede traer valor hacia la organización y que ese valor se puede medir. Es la clave para que esto perdure en el tiempo y no retroceder. Ahora vamos a ver una serie de herramientas para ir pasando de un estadio a otro que son las que están en la banda de abajo. Cuando la organización no tiene ni siquiera intención de abordar el tema UX, acá la herramienta del directivo es la capacitación, instruir a su equipo para que adopten buenas prácticas, metodologías y herramientas que permitan abordar este tema e incorporar la voz del usuario dentro del proceso de diseño de productos o servicios o de mejora de productos o servicios. Cuando ya se pasa al estadio autoreferencial donde al menos empezamos a hablar del tema internamente, la herramienta que es como una especie de rito de pasaje de un estadio a otro es el de hacer pruebas con usuarios. Hacer pruebas con usuarios genera un click. Nosotros trabajamos con empresas que nunca lo han hecho, invitamos a los directivos a que estén en las reuniones donde les mostramos oportunidades de mejora y empezamos con videos de usuarios interactuando con el sitio y diciendo acá me trabo, esto no lo entiendo, este mensaje me parece desacertado y genera un impacto que es muy notable. Ya cuando está la organización en un estadio donde al menos está el experto, el gran tema aquí es cuantificarlo y esa cuantificación empieza por al menos métricas de vanidad o vanity metrics que es que el experto de UX le sepa al directorio explicar reduje en X% la tasa de rebote, mejoré la permanencia en el sitio, logré un aumento en usuarios que agregan un artículo en el carrito, este tipo de métricas que todavía no son de negocio porque ya en el siguiente estadio cuando el equipo está centralizado en procesos formales, técnicas y incorporado a nivel discursivo el gran impacto está cuando lográs conectar los esfuerzos de UX con métricas de negocio y ya empezás a hablar de retorno a la inversión, empezás a hablar de disminución en los costos del contact center o de ARCU o de métricas bien bien de negocio. ¿Dónde está Latinoamérica entonces? Esto lo hicimos manualmente, este gráfico a partir de 70 empresas con las cuales hemos interactuado a lo largo de los últimos dos años conociendo un poco cómo tienen constituidos sus equipos y sus prácticas de UX internamente. Lo que vemos es que esto es en Latinoamérica y está construido a partir de los 70 de los mejores e-commerce y aplicaciones de la región. notamos esta situación que está más del 90% de las empresas top en un estadio entre sin intención y experto. La mayoría de las empresas tienen un experto de UX en las organizaciones y bueno, están en este estadio ¿no es cierto? Todavía el paso que faltaba para atravesar este estadio es el tema de la formalización de procesos para poder constituir un equipo centralizado. Bien, hablamos de algunos mitos ya, hablamos del mito de que la UX es solamente para los Google y los Apple. Otros mitos que aparecen en las organizaciones se suele confundir la UX con la UI o que la UX es no más que una interfaz bonita y se pone en las espaldas del diseñador de UX todo el esfuerzo de UX de la organización ¿no? Cuando en realidad detrás del diseño de una interfaz tienen que intervenir un montón de otras disciplinas hay expertos en la analítica digital que traen números de donde se caen los usuarios o donde hay mayor oportunidad de optimización donde hay problemas hay expertos en UX que traen la voz del usuario de lo que recogen de entrevistas hay programadores que deben entender cuáles son las funcionalidades que no pueden fallar y después hay contenidistas que diseñan el mensaje apropiado para cada una de las etapas donde se está atravesando el usuario Otro mito muy común en las organizaciones es ver a la UX como un costo y no como una inversión cuando la ves que es una inversión y está clarísimo yo les traje tenía varios ejemplos pero para no abrumar sabiendo que aparte en el artículo de la charla traje solamente dos súper concretos uno es el caso de una marca de cervezas en México con la cual trabajamos que lanzó un sitio web para que una promesa de que el usuario podía recibir cerveza fría en su casa en menos de una hora ellos implementaron un enlatado un CMS magento lo vistieron digamos para el caso de uso que tenían ellos por supuesto funcionaba tenían ventas y operaba bien pero haciendo entrevistas con usuarios nos dimos cuenta de que en realidad cuando el usuario entendía la propuesta de valor lo primero que buscaba hacer era querer ver si había cobertura en su zona o no y cuánto tiempo tardaba en llegarle el pedido ¿no? entonces a partir de eso tan básico hicimos tres cambios súper sencillos el primero es quitar banners promocionales que distrajeran a los nuevos usuarios lo segundo fue centrar la propuesta de valor de cerveza fría en 60 minutos y darle mucho más protagonismo y lo tercero y más fundamental fue colocar el widget para que los usuarios se puedan ubicar o geolocalizar y chequear si tienen cobertura o no al principio del proceso en vez de hacerlo al final como el clásico e-commerce permite ¿no? y solamente con esos tres cambios básicos logramos cambios 60 días después de la implementación que se trabajaron en 140% de aumento en la tasa de conversión para que vean el impacto que puede llegar en tener en ventas cambios tan sencillos como los tres que acabo de nombrar otro ejemplo muy parecido es un sitio de fashion de México también donde a partir de estudiar su analítica digital vimos que tenían una caída demasiado grande en el ad to checker en el ad to card en el proceso en el que un usuario veía un listado de productos y agregaba muchos usuarios se iban ahí desde la ficha de producto hacia el ad to card y experimentamos dos cambios súper sencillos también que fue primero y como se ve a la derecha eliminar con to action que distrayeran al usuario en esa etapa crítica y segundo agregar social proof social proof era decidimos para los productos que tenían más de 10 reviews y más de 4 estrellas de calificación de los usuarios mostrarla antes no se mostraba incorporamos esta funcionalidad y también tuvimos después de 60 días de haber implementado el cambio un 54% de aumento en la tasa de conversión que era la meta que estaba mirando este negocio principalmente bien por último y como vimos también recién la UX no siempre requiere de grandes funcionalidades de grandes cambios para que funcionen lo básico hay que tenerlo en regla y después ir después profundizar y con esto no me quiero contradecir porque empecé diciendo que justamente lo que hacía el Uber no era en realidad una revolución tecnológica sino rediseñar por completo la experiencia de usuario pero digo si estamos en un estadio bastante inicial en este framework de madurez digital que les acabo de mencionar quizás sea más conveniente empezar por estos quick wins a pensar cómo rediseñar por completo la experiencia hacia allí es donde tiene que ir encaminados los esfuerzos de UX pero empezando por lo más pronto y lo más inmediato y hablando también de lo simple que es detectar este tipo de quick wins aquí después van a ver también un test que van a poder hacerse de su propio sitio de e-commerce pero antes lo quiero dejar con cinco conclusiones que quiero que se lleven de esta conversación la primera cuestionarnos de qué experiencia participa mi producto o servicio acuérdense el caso de Kodak lo segundo esa experiencia de la cual participa el negocio se analiza se piensa y se diseña tercero la primera impresión es un aspecto fundamental de ese proceso de diseño de experiencias cuarto existen distintos niveles de madurez fuimos viendo que las empresas recorren linealmente este camino desde el estadio sin intención hacia el autorreferencial hacia el experto centralizado distribuido y por último el impacto de ventas es real y es medible este es el challenge que les decía quick wins que pueden encontrar si tienen un e-commerce o tienen una app escaneando este código van a poder hacerles una serie de preguntas y respuestas que auto evaluando su sitio pueden ver si caen o no en las siete problemáticas que nosotros detectamos más recurrentes en sitios de e-commerce y en apps esto lo hicimos a partir de un estudio que hicimos junto con Google donde analizamos más de 100 sitios web por más de 200 horas viendo a usuarios interactuar realmente con los sitios y fueron las siete fricciones de UX más típicas que salieron y les agradezco por último infinitamente el tiempo está mi mail de contacto para cualquier duda consulta o simplemente para estar en contacto y muchas gracias nuevamente por haberme escuchado aplausos